y os voy a hablar de todas esas manías lectoras que no puedo quitarme de encima Hola amantes de la lectura, he decidido confesarme y ser completamente sincera y es por eso que hoy os voy a hablar de mis manías lectoras la verdad es que en un principio no pensé que tuviese tantas pero cuando me he sentado a pensar y a reflexionar me he dado cuenta de que a lo mejor soy un poco rarita espero que no y que me digáis al final del vídeo si vosotros hacéis también algunas de estas cosas así que no me voy a ir por las ramas, simplemente voy a comenzar y espero no dejarme ninguna fuera una de mis recientes manías y que de verdad antes no era así, lo prometo, puedo jurarlo que antes no era así es que no puedo dejar capítulos a medias, en serio, no puedo estar leyendo y tener que hacer algo y salir corriendo y dejar el capítulo a medias, no yo necesito terminar mis capítulos y llegar al siguiente para poder irme tranquila porque es que cuando vuelvo a coger el libro siento que estoy perdida y no sé, siento que tengo que retroceder un poco o tal vez releer la última página para recordar en qué parte se ha quedado la cosa así que sí, definitivamente no puedo dejar capítulos a medias una de las cosas que no me gusta nada son las fajas de los libros de verdad es que creo que hay pocas cosas tan innecesarias en la vida como esto que solo me dice que se han vendido 200.000 ejemplares o que es del autor de tal libro es que es tan innecesario y es algo que me molesta tanto porque es que si yo abro el libro así ¿lo veis? es que no me gustan nada las fajas, es algo que odio y que detesto otra cosa que no me gusta nada y esto es como una opinión súper impopular son los libros con sobrecubiertas pero es que yo, o sea, si os fijáis ¿verdad? mis sobrecubiertas son un desastre porque si salgo y me llevo el libro pues normalmente lo llevo en el bolso y obviamente estas cosas se arrugan de hecho si os fijáis en esta está aquí un poco rota entonces no lo sé últimamente intento cada vez que leo un libro que tiene sobrecubierta pues dejar la sobrecubierta a un lado pero de verdad es que me molesta tanto que los libros traigan sobrecubiertas o sea, es que no me gusta nada y eso que hay unas que son muy bonitas y que hay decisiones muy chulas como las de serie de cuervos pero es que a mí las sobrecubiertas no me gustan nada me encantan los libros con mapa, de verdad o sea, es que me parece tan pero tan genial que un libro tenga mapa soy la típica persona que va leyendo y va constantemente pues buscando en el mapa para ver en qué punto están los personajes o hacia dónde van a ir o hacia qué punto están haciendo referencia no sé por qué, de verdad, pero me parece que los mapas aportan tanto a la historia a la construcción del mundo suelo llevar un libro a todos lados es decir, siempre en mi bolso o en mi cartera encontraréis un libro cuando son ediciones como esta, que son ediciones de bolsillo pues es genial porque no me pesa tanto pero imaginaos cuando estás leyendo un libro que te encanta y pues vas a salir y decides llevarte este tocho así de gordo no importa que el tocho sea así de gordo si no estoy leyendo otro libro o si tengo muchísimas ganas de continuar la lectura pues me veréis por el metro leyéndome este tocho tan enorme otra cosa que suelo hacer mucho y que la gente se escandaliza cuando yo digo esto es que subrayo mis libros lo sé, soy un areje y estoy loca pero es que son mis libros y eso los hace especiales y me gusta subrayar aquellas cosas o frases que yo considero que aportan algo o que tienen algún significado especial para mí de hecho, uno de los libros que más frases subrayadas tienen es La sombra del viento de Carlos Luis Zafón y siempre que cojo el libro veo las frases que he subrayado y sé que han tenido un significado especial para mí en el momento en el que las he leído así que ya sea con lápiz o con un resaltador pero sí subrayo mis libros sé que hay muchas personas que disfrutan de leer con música o que incluso pueden leer en cualquier lugar y yo de verdad no os podéis hacer una idea de lo mucho que os envidio porque yo no puedo leer con ruido yo necesito silencio para leer de hecho, si hay música o algo así mi cerebro es como que se desconcentra muy fácil o sea, yo es que me desconcentro muy fácil generalmente y pues es que me molesta muchísimo yo necesito estar tranquila y tener silencio para leer No me gusta ver una película antes de leer el libro soy una persona absolutamente negada a ir a ver una película que sea inspirado en un libro porque generalmente me gusta leer el libro primero a menos de que sea un libro que no tenga ningún interés en leer pero por ejemplo me ha pasado ahora con Wonder que he ido a ver la película y pues me he lamentado tanto de no haber leído el libro porque la película me encantó y es como, quiero leer el libro pero sé que cuando lo lea probablemente ya voy a estar a la defensiva de lo que va a ocurrir y no sé, eso me echa un poco para atrás así que casi siempre que sale una película que sea inspirada en un libro pues yo prefiero primero leer el libro y luego ver la película No puedo resistirme a entrar a una librería es que soy la loca de las librerías y no importa que el día anterior haya ido a una librería pero es que cuando estoy paseando y veo una librería es que yo tengo que entrar además de que soy tan loca que si veo los libros descolocados en las estanterías de las librerías pues es que yo los voy colocando y los voy ordenando, ¿vale? La familia ya está predispuesta y prefieren irse a otro lado para que yo no vea las librerías pero siempre las veo y siempre entro, ¿vale? Otra cosa que debo confesar es que me encanta leer en pijama lo sé, soy un poco rara pero es que me encanta leer y estar tan cómoda en mi cama con mi pijama o bueno, en el sofá también sí, en el sofá también pero es que me encanta leer en pijama de verdad o sea, creo que es la indumentaria necesaria para leer completamente cómodos y no salir nunca de la cama en especial ahora en invierno pues creo que lo que más me gusta hacer es leer en pijama en mi cama y esto creo que ya lo he contado en otra ocasión y puede que os sorprendáis quienes no lo sepáis pero siempre leo la última frase de la última página de todos los libros me he hecho muchísimos spoilers no os podéis hacer una idea de cuántos pero es algo que no puedo evitar en serio, os prometo que lo he intentado pero es que mi cerebro tiene algo que necesita leer la última frase de todos los libros y pues sí, me hago muchos spoilers por ejemplo, cuando leí Harry Potter y el Príncipe Mestizo os podéis hacer una idea del spoiler que me he comido pero no pasa nada ya lo tengo asumido de hecho, es cierto que muchas veces no me entero bien de qué va porque si es un libro nuevo con una trama completamente nueva en la que no conozco a los personajes pues no suelo enterarme de qué va en otras ocasiones sí que me he enterado de cosas bastante gordas pero no creo que pueda dejar de hacerlo de verdad, os lo prometo que lo he intentado y es imposible y ya está creo que estas son todas las manías extrañas que tengo al momento de leer ahora tengo muchísima curiosidad así que por favor decidme en los comentarios cuál es vuestra manía más extraña al momento de leer o si hacéis alguna de las cosas que yo hago para no sentirme tan rara espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros a mi canal darle like si te ha gustado y nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Chao!